David, David, David. X cuadrado más 3X menos 1 igual a 0. ¿Cuál es el problema con este? ¿Cuál es el problema? Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2A. Sí, da raíz de 13. ¿Cuál es el problema? ¿Da eso? ¿Cuál es el problema? ¿Ya está? ¿Da eso? ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema. X cuadrado igual a X menos 3. Aquí pasas estos dos al primer miembro, queda X cuadrado menos X más 3 igual a 0. ¿Vale? Y aplicas la fórmula. No, de 11 no. Da raíz de menos 11. Y este no tiene solución porque da la raíz negativa. ¿Cuál es el problema? No tiene solución. Se acabó. No siempre tiene que dar un número. No siempre tiene que dar un número. El otro. Menos 100. Susana, cuando te dicen silencio, ¿tú qué palabra no entiendes? Aquí tienes que usar la simplificación. Todos los números son divisibles entre 25. Entonces esto sería menos 4X cuadrado más 11X, ¿no? Más 3 igual a 0. No, es 25. No, no, no. No tiene que ser por factor común. Que me da igual. Que el factor común es 25 y se simplifica. Eso es lo que he hecho, ¿vale? Ya he sacado factor común, que es 25. El 25 pasa dividiendo y queda lo mismo. Para que esto sea 0, basta con que esto sea 0. ¿Vale? Y aplico la fórmula. Menos B más menos raíz cuadrada. De B cuadrado menos 4 por A por C partido 2 por A. Queda menos 11 más menos raíz de 169, que todo el mundo sabe que es 13. partido menos 8. Por un lado queda menos 11 más 13, 2 partido menos 8, que hay que simplificar y es menos un cuarto. Y por el otro, menos 24 partido menos 8, que es 3. ¿Vale? Venga. Otro. La segunda. Ha.